Un plato es un plato y un vaso es un vaso. El PP es el PP. ¿Te gustará o no su ideología? Pero no engaña. Es de derechas. Favorece siempre al empresario. Actúa por cadenas de favores. Es constitucionalista. Bueno, ahora, en sus inicios, la Alianza Popular, una parte se abstuvo e incluso votaron en contra la Constitución Española. Es monárquico. No cree en un Estado federal. Y cuando le interesa, habla catalán en la intimidad. Y ahora, posiblemente, también en vasco. Así es lo PP, un gato viejo de la política. Lo bueno de un partido viejo es que sabes qué son y cómo piensan. Lo peligroso es el partido que parece un corderito y en realidad es un lobo. Estoy hablando de Ciudadanos. Sí, sí, de Ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Miren, lo voy a intentar explicar muy fácilmente. Cuando uno va a votar, tiene que saber lo que está votando. No estoy diciendo que no voten a Ciudadanos, ni mucho menos. Porque en eso consiste la democracia. En poder votar libremente. Lo que les intentaré en este vídeo explicar es que reflexionen si realmente, según lo que ustedes piensan y lo que creen, Ciudadanos les representa. En primer lugar, es obligado a hablar de las FAES. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver Ciudadanos con las FAES? Pues demasiado, demasiado, y enseguida lo entenderán. Las FAES es una fundación presidida por José María Aznar. El objetivo de esta es nutrir el pensamiento del centro liberal reformista. Y quédense con lo del centro liberal reformista. Quisiera que miraran con atención este artículo. Ciudadanos, el 4 y 5 de febrero del 2017, modificó sus estatutos y eliminó la socialdemocracia de su ideario. Convirtiéndose en una formación liberal progresista. Observen, hemos dicho que las FAES es centro liberal reformista. Y Ciudadanos es una formación liberal progresista. Progreso, reforma, es que viene a ser lo mismo. Por tanto, el ideario de Ciudadanos coincide con el ideario de las FAES, de Aznar. Esto se constata en dos artículos que encontré. En uno, Aznar carga contra el PP de Soraya Sáez de Santa María y de Rajoy. Aznar ensalza el papel de Ciudadanos en Cataluña. Se deshacen elogios hacia esta formación. Considera un logro extraordinario la victoria de Ciudadanos. Y critica la campaña del PP. Porque aunque cumplió con su deber, cesando el gobierno y disoliendo el parlamento. No fue más allá. Debería haber sido más duro. Por tanto, se constata que para Aznar, el actual PP es flojillo. Y muestra su admiración por la dureza de Ciudadanos. Pero todavía queda más claro en el segundo artículo. Aznar se aleja del PP, pero seguirá en FAES para que Albert Rivera pueda copiar su programa económico. El artículo también menciona que Aznar desmiente que quiera formar un nuevo partido. Será desde la FAES que mantendrá firme a Rajoy. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Aznar le está diciendo a Albert Rivera, oye, chaval, tú me gustas, haremos grandes cosas juntos, FAES y yo mismo, y estamos a tu disposición. Pensad también qué necesidad tiene Aznar de crear un nuevo partido, si ya lo tiene, si es Ciudadanos. Ya tiene sus cachorros y muy bien adiestrados. Lo que pasa es que estos cachorros no son perritos falderos, son lobos, lobos sedientos de sangre, en este caso de poder, con lo que a lo mejor un día se van a comer a Aznar enterito, y a lo que era su partido, el PP. Hemos visto cómo Ciudadanos elimina la socialdemocracia de su diario. ¿Pero por qué? ¿Por qué si siempre ha dicho que no es ni de izquierdas ni de derechas? Mucha gente cree que Ciudadanos es un producto del IBEX 35. Pero no es así. Lo que sí que ocurre es que Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, dijo, necesito un Podemos, pero que sea de derechas. Y Albert Rivera exclamó, hombre, si ya lo tienen, que soy yo, Ciudadanos. Por tanto, Ciudadanos no fue creado por el IBEX, pero sí que fue bendecido por este. Y claro, para entrar en este club de las derechas, FAES e IBEX, hay que abandonar la socialdemocracia, porque no encaja. Por eso lo hicieron. Es que la pasta manda. A ver, tampoco creo que le supiera un trauma hacerlo, porque se arrimaron a la socialdemocracia, porque querían parecer otra cosa. Y la gente de izquierdas, pues así le pudieran votar. Pero cuando ya se han visto fuertes, cuando ya se han visto con potencia, fuera caretas. Izquierdas nosotros, ¿de qué? Sepan ustedes que cuando votan Ciudadanos, votan Centro Liberal Reformista, votan FAES, votan Aznar, votan IBEX, votan la derecha más derecha rozando ya la banda. Votan en contra todo lo que representa la izquierda, en contra los obreros y contra los trabajadores. Ciudadanos, para mí, para mi opinión, es un partido narcisista. Se gusta, se gusta mucho, y la culpa siempre es de los otros, nunca de ellos. Yo todo lo hago muy bien. Yo doy soporte a la investidura de Rajoy, a los corruptos, pero lo hago por el bien de España. Ese es el cinismo en el sentido más amplio. Los definiría como tengo unos principios, pero si para estar en el poder no gustan, a ver, tengo estos otros. Lo importante que es llegar. El cómo, no importa, tampoco importa a quién debes arrimarte, o a los que debes renunciar en tu ideario. Si hace falta, me arrimo al PSOE, y si no, al PP, compañeros de armas en la lucha contra Cataluña. Pero Ciudadanos lo tiene muy claro, de derechas solo puede quedar uno. Por eso ahora, que se ve crecido y con fuerza, fuera pactos, elecciones, ¿dónde ha quedado lo de la estabilidad del país? Ciudadanos es nacionalismo español desatado, a utranza, radicalmente enfrentado al nacionalismo catalán. Es el responsable de haber creado un enfrentamiento, a partir de la lengua, en donde la transición democrática nunca había sido un problema social. Es patriotismo español, por encima de todo, y a cualquier precio. Yo no veo rojos y azules, yo veo españoles. Yo no veo... Yo no veo... Ni azules ni rojos españoles. Y por suerte, no ha dicho, en ocasiones veo muertos, porque con un discurso tan parecido a tiempos del pasado, a ver quién se le va a parecer. Y en eso se basa todo, en ser español. La bandera lo engloba todo. Enemigo único, el nacionalismo catalán. Principio de la propaganda de Joseph Goebbels. Algunos compararon este discurso con el de Primo de Rivera. Tiene parecido, sí. Pero creo que también se percibe un cierto lerouxismo. Ese odio visceral anticatalán. Sin perdón y con severo castigo a los impíos separatistas golpistas. El otro día se vio en el Parlamento el poco respeto que tienen a las instituciones catalanas. Pretenden encender y crispar a la sociedad. Además, ¿quién les va a toser con un 155 aplicado? Esa actitud chulesca, burlesca, les hace ganar votos en España. Vaya si le hace ganar votos. Ellos han dividido a la sociedad catalana. Y la han fracturado. Clasificando y etiquetando por procedencia y origen. Y ahora pretenden la confrontación civil. Como el otro día en la playa. Gente encapuchada, unionista, disfrazada de independentista. Que llevan esteladas. ¿Por qué? Porque quieren crear un conflicto violento. Y para justificar la entrada del ejército. Lo mismo que hizo Alejandro Leroux. ¿Saben qué? No vamos a caer en su trampa. No vamos a caer en sus provocaciones. Ciudadanos también es centralismo constitucional. Quiere aparecer como reformador, como progresista. Pero es radicalmente contrario a reconocer una España federal. Está contra la plurinacionalidad y contra el plurilingüismo. Y por eso quiero cargarse TV3. Y controlar las redes sociales. Y controlar las escuelas catalanas. Pese a que sus alumnos sacan de las mejores notas en lengua castellana de toda la península. Tienen el discurso que queda tan bien de, es que hay que reformar la constitución. Mentira, mentira. Saben que el mecanismo dura una eternidad. Yo diría que es imposible, porque lo conozco. Y esto siempre y cuando haya voluntad. Y créanme, no la hay en absoluto. Ciudadanos es economía liberal. Su posición en economía está cerca de las FAES de Aznar. Aznar le dijo, a tu disposición estoy, yo y las FAES. Acuérdense también que quería eliminar el concierto económico vasco. Porque decía que era discriminatorio. Pero ahora lo apoya junto al PP. Pero claro, es por el bien de España. Otro ejemplo es la ley de precariedad que propone Ciudadanos. Que parece muy bonita, muy bonita. Pero es que tiene trampa. Tal ley afectaría a los trabajadores públicos de las administraciones y de empresas públicas. La propuesta de Ciudadanos supone introducir en nuestra legislación el despido libre, sin causa. Y esto es lo que la gran patronal ha deseado siempre. El máximo de flexibilidad para poder despedir al trabajador cuando quiera. ¿De dónde saca el dinero Ciudadanos? Ciudadanos se gastó en Cataluña, en su campaña, más de 2,1 millones de euros. Y cuando Bea Talegón le preguntó en un programa, a ver, ¿de dónde habéis sacado el dinero? Respondieron esto. Ustedes en campaña han abogado por recortar los gastos de los partidos políticos en las elecciones. Les parece un derroche. Sin embargo, ustedes han sido la formación que más ha gastado, con diferencia, 2,1 millones de euros en esta campaña electoral. ¿De dónde procede el dinero que ustedes han invertido en la campaña electoral? Usted me pregunta por el dinero de la campaña. El dinero de la campaña viene, evidentemente, de los afiliados y viene de las aportaciones que todos los grupos, con sus distintas representaciones, sabe que recibimos institucionalmente. Son unos dineros que vienen de allá. Pero ustedes, discúlpeme, han gastado más que ningún otro partido y, sin embargo, no eran el partido con mayor representación parlamentaria. Claro, pero, por ejemplo, mire, el otro día lo explicaba, creo que en Smatins, en un plató al lado, en TV3, pues es muy sencillo. Nosotros, durante el año, no gastamos en cafés, en las comidas, no invitamos, cada uno se paga lo suyo. Es decir, es un partido que somos austeros, es decir, dedicamos el dinero que tenemos para hacer política... Ya. Yo pienso en FES y Vex 75, y algún que otro supermercado, pero solo lo pienso, no lo afirmo. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero permítanme decirles una cosa, como defensor de la República Catalana que soy. ¿Saben por qué da tanto miedo la independencia de Cataluña? No es solo por el tema económico patriótico que también. Sino porque ésta pretende acabar con el sistema. Con el sistema que les hace a los de siempre inmoralmente ricos. Porque todo se puede comprar y controlar. Todo, y más en política. Y si no, que se lo pregunten al PNV. 570 millones de euros valen sus principios y su palabra. Todo tiene un precio. Nada se escapa al control. Excepto una cosa. Los movimientos sociales. La movilización ciudadana es lo que escapa a su control. El que haya personas que no crean ya en el sistema y se enfrenten abiertamente y desobedezcan a éste. Es una amenaza muy grave a su modo de vida. Una gran parte de la sociedad catalana se pregunta y se cuestiona las cosas. Y no solo eso. Está dispuesta a desobedecer y a recibir palos por esto. Como se vio en el 1 de octubre. Y esto asusta. Asusta a muchos. Pensar y reflexionar en la ciudadanía. No por Dios, que será lo próximo. Soberanía ciudadana. Y por eso nos quieren acallar y aplastar. Y nos disfrazarán de antisistema, de comunismo, de anarquismo, de terrorismo y de otros fantasmas del pasado. Para crear el pánico. Para que entre en paranoia la gente. Pero sepan que el romper España que les están vendiendo es una cortina de humo. Porque en realidad es miedo. Miedo a que una sociedad concienciada y movilizada pueda acabar con su chiringuito. Que ya está institucionalizado. Fíjense que todos aquellos patriotas que servían a la causa de la corrupción. Los que repartían el cotarro. Ahora son los grandes sacrificados e incluso repudiados por los suyos. Ya no son de los nuestros. Ya no son de la familia. Y es que el sistema no perdona. Es así. Te quita y te pone. Cuando les interesa. Y si no que se lo pregunten a Pedro Sánchez. Que ya aprendió la lección. Si no estás con el sistema, estás en contra. Y ahora se ve muy claro que el sistema quiere enterrar al PP. Ya no les vale. Se ha descubierto todo el pastel. Hay que poner a otro. Otro que inspire confianza a la gente. Que crean que es algo diferente. Pero como decía la señora Arrimadas. Es más de lo mismo. El sistema sabe que Ciudadanos será muy obediente. Para que todo siga igual. Es el atado y bien atado. Y me gustaría terminar con este vídeo. Y después, ¿qué opinen ustedes mismos? Muchas gracias. Después de ver lo que he visto. Ya siendo comisario. Que hay una serie de individuos. Que trabajan a las órdenes. De quien más les paga. Que son auténticos sicarios. Me repugna tanto. Esa actitud. Que es lo único que me mueve para estar aquí. Yo estoy convencido de que hay. Muchos policías superiores míos que han sido decentes. Pero no han sido capaces. Porque el sistema está tan corrupto. Que expulsa a los decentes.